Música El rector de la Universidad de Búfalo en Estados Unidos, Dr. Satish Khad Tripathik, realizó una visita al campus central de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde fue recibido por las autoridades de esta casa de estudios superiores. Los lazos entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Búfalo vienen desde muy atrás. En primer lugar, uno de los presidentes, de los rectores de la Universidad de Búfalo fue el Dr. Robert Ketter. Y Robert Ketter fue profesor del Dr. Victor Levy en la Universidad de Lehigh en Pensilvania en los años 60. Entonces, desde allá viene esa relación. Y luego, tres de nuestros profesores que han ido a estudiar a Búfalo Ingeniería Estructural, precisamente vinieron de esa relación. El primero fui yo, que fui allá a estudiar Ingeniería Estructural Antisísmica. Después fue el Dr. Axel Chang, del Centro Regional de Veraguas. Y después fue el Dr. Ramiro Vargas. Y como usted ve, pues, el día de hoy hemos recibido al rector de la Universidad de Búfalo, una universidad de mucho prestigio y una de las mejores universidades en ingeniería de los Estados Unidos. La visita del Dr. Tripathi fue propicia para firmar con el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Oscar Ramírez, un memorando de entendimiento con el objetivo de facilitar la cooperación entre sus profesores en la enseñanza, la investigación y en la publicación de conferencias, entre otras áreas. El objetivo principal es realmente tener la facultad y los estudiantes que trabajan juntos. Estos son los aspectos que ambos instituciones tienen. Estamos ambos haciendo buen trabajo en el campo de ingeniería, en el campo de tecnología y en la science, y nos vamos a tener esos dos campos juntos a entender diferentes perspectivas de las dos culturas que tenemos. Así que, espero, tendremos estudiantes que vienen aquí de Búfalo y estudiantes que vienen aquí, de Búfalo, como si hay relación entre los miembros de la facultad aquí, en los proyectos de investigación, en los proyectos de investigación de importancia en ambos países. Representaciones folclóricas de los centros regionales de Panamá Oeste y de Colón de la Universidad Tecnológica de Panamá presentaron distintos bailes representativos de sus zonas. ¡Gracias!